A ver ustedes, siempre al parámetro, ¿verdad? El 271 del CMP, que establece donde ya me hicieron los hechos, me he defendido, yo no espero que su autoridad se pronuncie para que lo declare culpable y de una sola vez, ¿verdad? Le pido por economía procesal para que pasemos el debate de pena y así posteriormente nos dé la fecha, la sentencia, para que su autoridad resuelva con panaderecho.